Eso es así Cantamos con mucho conto Con el grupo adoradores de Cristo Estoy a la gente en vida Señor Porque tú me has amado Por el día que me has dado misión Por el aire y el sol Porque diste a mi alma la unión De poderte alabar Gracias te doy Señor Tú por la paz que me das Gracias te doy también Porque a mi lado estás Y me has dado a mi ser Un eterno sol Por brindarme el perdón Por tu fidelidad Por guardarme para mi La mansión celestial Muchas gracias Señor Te digo una vez más Aleluya Jesús Amoramos Amoramos Por el mar y la tierra Por el mar y la tierra Porque a mi lado está Porque a mi lado estás Y me has dado a mi ser Un eterno sol Por brindarme el perdón Por tu fidelidad Por tu fidelidad Por guardarme para mi La mansión celestial La mansión celestial Por tu fidelidad 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 No te fidelidad roeFLW25